El siguiente programa es para todos. Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amagá Televisión. 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 y es con los habitantes del sector del planchón que desde el momento uno se le está dando atención, se está buscando soluciones, se está escuchando a esta comunidad que lo ha buscado por tanto tiempo ser escuchados y aparte del planchón también otras obras que se vienen adelantando en el municipio de Amagá, pavimentación de la calle de San Vicente, de la calle de La Orca, se está adelantando en la escuela María Auxiliadora, plaza de mercado, muchas obras se están haciendo alcalde, una importante gestión se está haciendo y se está viendo desde planeación en estos primeros ocho meses del año. Gracias Manuel, bueno el tiempo nos va a premiar pero queremos ser muy prácticos en hablar de temas de mucho interés, vamos a hablar de planeación, bueno ayer como tú lo dices Manuel, tuvimos una reunión con parte de la comunidad pero yo sé que mucha de la comunidad del sector del planchón está acá conectada a través del canal comunitario y queremos decirle, ayer precisamente viernes 13 de septiembre el señor gobernador en su comité técnico dejaron aprobados 1.750 millones de pesos, donde la administración municipal que hoy lidero aportó 450 millones de pesos, eso para un total entonces de 2.200 millones de pesos para ejecutar la primera fase del planchón que es contención, mitigación y funcionalidad, o sea vamos a dejar hasta la funcionalidad, que nos quedaría faltando la pavimentación en cemento rígido de ese sector que eso tendrá un costo seguramente de unos 500, 600 millones de pesos de los cuales yo dispongo de una parte y espero que el señor gobernador me aporte la otra para terminar dejar una obra. Ayer nos encontrábamos con Juan Guillermo, Muriel, estaba Eliana Ortega, estaba la familia Mesa, estaba el presidente del honorable consejo, el concejal Oliver Granados, había una señora Andrea y bueno, la doctora Claudia, el Dagran, estaba nuestro secretario de planeación y le dábamos tranquilidad, estaba Nubia, Borrego, Jaramillo, le dábamos tranquilidad a esta comunidad que ha estado muy preocupada, por ejemplo la familia de Doña Ofelia, la esposa de mi gran amigo que ya falleció, Don Pepe Colorado, hace pocos días me enviaba unas fotos con el aguacero y mostraba su preocupación porque es su casita la que está en juego, yo no quiero que se colapsen los sueños de los amagaseños y por eso yo le he pedido al gobernador desde que yo asumí este mandato apoyarme, para él no ha sido fácil, ustedes dirán, pero por qué nueve meses después porque el gobernador no tenía recursos, alcalde, pero usted hace cuatro meses dijo que tenía mil millones de pesos, sí los tengo, pero con mil millones de pesos hubiera sido insuficiente, el año anterior, en 2023, en el mes de agosto, el Dagran desembolsó 710 millones de pesos que no se le vieron, porque hubieran hecho una obra al menos de contención, de contención para que no hubiera seguido causando seguramente el desplazamiento del talud, pero bueno, aquí estamos, no nos vamos a quejar, vamos a trabajar, esto es una obra importante, entonces para tranquilidad de la comunidad del planchón, ayer preguntaban al alcalde y cuando empezamos, esto ya el gobernador aprobó los recursos, vamos a firmar, ellos ya vamos a iniciar el proceso de precontractual, yo creería que la semana entrante estoy firmando el convenio interadministrativo que nos permita a nosotros entonces aportar nuestros 450 millones de pesos y ya esperar la semana siguiente que el gobernador apure en el proceso, allá son procesos largos y yo creo que antes de un mes, yo así lo dije ayer a los habitantes que me acompañaron en el despacho, yo creo que antes de un mes, espero que sea así, nosotros podamos estar interviniendo el planchón para dejar esa vía en buen estado porque han causado hoy dos accidentes que gracias a Dios no han sido fatales, pero sí se han causado lesiones a las personas que de pronto imprudentemente han pasado, porque nosotros hemos cerrado la vía, pero han pasado por allí, eso es un tema importante. Y que además es entendible alcalde, porque están buscando un paso, pero es invitar a la gente a que tenga conciencia. Manuel, yo entiendo a la gente porque les toca dar una vuelta muy larga para venir al parque cuando están a cuadra y media, pero yo les pido comprensión, no arriesguen sus vidas, es mejor perder un minuto en la vida que no la vida en un minuto. Así es. Eso es lo que yo les pido a los amagaseños. Y lo otro, pues entonces decirles para tranquilidad de ustedes que ya disponemos de los recursos, 2.200 millones de pesos para la primera fase y yo espero al culminar el año tenerle el resto de recursos para dejar la obra en su totalidad. Entonces es un tema importante. Y que además, alcalde, 2.200 millones no están a la vuelta de la esquina. No es fácil conseguir y menos en nueve meses. No, imagínese, Manuel, que cuando yo asumí el mandato iniciamos con un proyecto ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero la corrupción allá, y yo lo he dicho a lo largo de los consejos, del Honorable Consejo, la corrupción allá no permitió que nos desembolsaran los recursos. Una obra que debimos haber iniciado a comienzo de año, ¿cierto? Porque es una calamidad y para eso son los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para las calamidades. Allá tienen toda la plata del mundo, pero se la están robando. Eso hay que decírselo a los amagaseños. En este gobierno de Petro, pues los funcionarios están robando la plata y esos escándalos pues rondan por todas las noticias. Entonces es una noticia de la administración. Ya tenemos los recursos. Estamos esperando ya la etapa precontractual, firmar convenio interadministrativo e iniciar la ejecución de esta obra tan importante para tranquilidad de todos los habitantes de este sector. Es decir, iniciamos este programa con buenas noticias, pero además cumpliendo la palabra alcalde. Porque con la Secretaría de Planeación es unas metas muy grandes, las que se ha trazado usted como alcalde y que ya se van dando cumplimiento alcalde. Lo mencionaba al principio, por ejemplo, Plaza de Mercado se ve un avance. Ha manifestado usted que más o menos para el mes de septiembre puede tener una entrega. Vemos ya resultados que pasa uno y ve que ya hay algo. El tema de la Plaza de Mercado nosotros lo vamos a entregar. O sea, está hasta el 31 de octubre el contrato que tenemos con quienes están ejecutando esta obra. Le hemos pedido celeridad, vamos a entregar una obra funcional, pero quiero también darle una muy buena noticia a Manuel, a los amagaseños. En el día jueves pasado, o sea, el 12 de septiembre, yo sostuve un almuerzo con el secretario de Infraestructura de la Gobernación, el doctor Horacio Gallón y el senador Juan Felipe Lemos. Y allí el señor gobernador dio unas instrucciones claras de desembolsar unos recursos adicionales en una segunda fase para la Plaza de Mercado. Creemos que son unos mil, mil quinientos millones de pesos que nos van a permitir terminar las obras de adecuación. La plaza la vamos a entregar funcional con el contratista actual, ¿cierto? Sí. Ese es el compromiso con el DPS, con el Departamento de Prosperidad, entregar una plaza funcional. Nosotros tenemos que disponer de más o menos mil millones de pesos para terminar la plaza de mercado en manera funcional. Pero el señor gobernador, de manera generosa con este municipio, entonces agradecerle al doctor Andrés Julián, ha dispuesto que se desembolsen entre mil y mil quinientos millones de pesos. Estamos haciendo el ajuste para terminar la adecuación de la plaza en su totalidad. Queremos entregar una plaza bonita, una plaza moderna, una plaza que realmente vaya a la dignidad que merecen hoy los amagaseños. Una plaza que nosotros queremos, Manuel y queridos amagaseños, articularla con un puente en estructura metálica que una el parque principal, donde está el Simón Bolívar, con la plaza de mercado. Vamos a tener grandes noticias, las vamos a anunciar más adelante, Manuel, con todo el tema de la plaza de mercado. Allí van a estar en espacios dignos los comerciantes de cárnicos, de legumbres, de fritos, los que venden ropa en tratán. Vamos a tener un espacio de bodegaje. Y bueno, en la parte de atrás de la plaza de mercado, pues vamos a construir la casa de las habilidades especiales. O sea, para aquellas personas que hoy el mal llamado, me parece que es un mal nombre, la unidad, la UAY. Sí, en ese momento funciona en Ciudad de Bosco. Que funciona en Ciudad de Bosco, nosotros le vamos a cambiar ese nombre, porque todos esos niños tienen capacidades especiales diferentes, ¿cierto? Son capacidades especiales diferentes y vamos a construir la casa de las capacidades diferentes detrás de plaza de mercado. Y también vamos a construir en esos dos espacios que nos quedan. Entonces, no sabemos si la casa de la juventud, que estamos pensando, si la hacemos ahí, porque la casa de la mujer la vamos a construir en la calle 47, entre carreras 49 y 48, en un lote que es del municipio. Allá enseguida la casa de doña Nazaret González. Hay un lote grande que tiene unos depósitos ahí. En ese espacio vamos a construir la casa de la mujer. Eso es una obra, nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo prometimos construir la casa de la juventud, la casa de la mujer, porque recordemos que el 55% de la población amagaseña son mujeres. Eso significa que de los 35 mil habitantes, más de 20 mil son mujeres. Y necesitamos crearle una casa muy bien adecuada para que allí las capaciten. Ahorita la gestora social que nos va a acompañar en un momento va a hablar de ello y quiero que tú le preguntes porque allí van a haber capacitaciones y todo el tema. Y la casa de la juventud, pues nosotros tenemos más de 10 mil jóvenes en nuestro municipio y queremos tener una casa de ellos, donde ellos se apropien y allí interactúen y allí pongan su fogosidad y saquen todos e innovación y puedan articular temas importantes, como enseguida que vamos a hacer un anuncio muy importante para Magá del tema del ministro de las TIT, porque en Antioquia no solamente, solamente van a haber tres centros de inteligencia artificial. En Antioquia, uno va a estar en Andes, uno va a estar en Apartador y el tercero o el más importante va a estar en Amagá. Por eso el señor ministro de las TIC, el doctor Mauricio Liscano, nos acompañará el próximo jueves 19 de septiembre a las 4 de la tarde. O sea, esto no es mandando razones. ¿Va a venir el ministro presencialmente a decir qué vamos a firmar? Vamos a firmar. ¿Dónde va a quedar el centro de inteligencia artificial? De una vez le digo a los amagaseños esa primicia. Va a quedar detrás del hogar juvenil campesino a un lado del Liceo San Fernando, donde había una placa deportiva anteriormente. Ahí van a construir el centro de inteligencia artificial, el tercero más importante. Dentro de Antioquia va a tener tres, Amagá va a tener el primero. O sea, aquí viene el ministro, aquí van a venir todos los alcaldes. Y que además queda una zona muy importante como el sector del Trincho, que es espacio urbana. Es que nosotros hemos querido articular, Manuel y queridos amagaseños, el hogar juvenil campesino con el Liceo San Fernando, ahora con el Centro de Inteligencia Artificial y con el parador turístico que estamos pensando en darle un uso debido a través de crear allí o construir la casa del deporte. ¿Cierto? Donde quede la dirección de deportes y allí tengamos la piscina para que tengan nuestros monitores. Que tengan acceso a la pista. Donde tengan una pista, unas mesas de ping-pong, de juegos de mesa, donde tengan acceso a la pista. Que espero terminar mi mandato con una cubierta en óvalo para que sea la mejor pista de patinaje del departamento. Yo he hablado con el director de patinaje de la Liga de Antioquia y me dice, si usted le pone el óvalo a esa pista, queda la mejor del departamento porque es la única que cumple en metros con el circuito. Y yo quiero dejarle ese regalo a los jóvenes patinadores de Amagá que son potencia a nivel departamental. ¿Esto quiere decir, alcalde, que se está transformando Amagá y que además se muestra también una sinergia? Es decir, si la Secretaría de Planeación funciona como una patica mocha, entonces la dirección de Bienestar Social tampoco va a tener los resultados. Aquí se está viendo que se está trabajando de manera articulada. Porque si Planeación trabaja adecuadamente, entonces va a construir la casa de la mujer y Bienestar Social va a poder hacer el trabajo social que merecen. Manuel, tenemos toda la administración abalanzada en proyectos que de manera transversal se articulen para trabajar por los amagaseños. Aquí no hemos parado. A mí me dan sábados, domingos, pero lo hago con mucho cariño porque yo quiero transformar este territorio de la mano de un equipo, de la mano de ustedes como canal comunitario que periódicamente y de manera constante están transmitiéndole a los amagaseños qué estamos haciendo. Ese tema de unir y dejar un campus importante allí. Yo me sueño inclusive en una segunda etapa, Manuel, para el hogar o en el campesino y minero del auditorio que quedó en un proyecto. Cierto, nosotros iniciamos una primera etapa de la mano de Argos y construyeron allí toda la zona de ingreso, pero el segundo proyecto estaba a través del CTA, que fue quien estructuró el proyecto, estaba el auditorio. Ustedes se imaginan nosotros con Amagá, con un auditorio para 500 personas, pues nos volvemos centro de atención, inclusive de negocios acá para el suroeste antioqueño. Y eso es lo que queremos posicionar a Amagá. Yo quiero que Amagá, al final de nuestro mandato, sea un municipio cercano al área metropolitana, que sea el número 11, el municipio número 11 que haga parte del área metropolitana. Eso nos va a permitir inclusive, y lo digo porque yo he escuchado muchas quejas en el tema del valor del transporte. El tiquete para Medellín hoy es muy costoso. Yo lamento, porque eso no depende de mí, pero yo creo que cuando se articule Amagá al área metropolitana, los costos bajan y el transporte tendrá que prestar un mejor servicio con un valor más significativo, más barato. Eso es un tema que nosotros tenemos que evaluar con las empresas transportadoras, porque hoy hay muchas quejas. Yo creo que vale más un tiquete para Amagá, que se demoran 40 minutos, que para Barbosa, que se demoran hora y media. Y he escuchado quejas constantes, uno ve en las redes sociales. Y yo no hago caso omiso a las quejas de los ciudadanos, porque yo obedezco a los ciudadanos. Yo no obedezco a ninguna empresa, yo obedezco a los ciudadanos. Por eso cuando ha habido malestares de los malos olores, que ya no son tan frecuentes, por ejemplo, en las empresas ánimas, nosotros hemos hecho requerimientos y sanciones. Hombre, que la empresa genera 300, 500 empleos. Sí, pero no por 500 empleos, 35 mil amagaseños nos tenemos que aguantar un mal olor 24 horas. Entonces, yo obedezco a los habitantes de Amagá y para eso ustedes me eligieron, para representarlos, para hacer la voz de ustedes, de ese campesino de pueblito que no puede alzar su voz, que yo pueda alzar la voz. Entonces, para ello es que ustedes nos eligieron y aquí estamos, Manuel. Entonces, mire, en materia de infraestructura, porque el tiempo es muy corto en televisión, pero sí quiero hablarles, estamos ejecutando la pavimentación de San Vicente, que estamos adecuando allí, ya vamos a adecuar entonces las vías peatonales, las aceras y estamos en estos momentos en la reposición del alcantarillado del sector La Orca para luego hacer un vaciado en cemento rígido con andenes en este sector tan importante de La Orca. En este momento está en ejecución. Nosotros, para los habitantes de Minas, perdón, del Centro Poblado Minas, del sector de Palenque, de La Gualía y de La Ferrería, les tengo una muy buena noticia. Vamos ya a habilitar la vía con un nuevo trazado en el sector de Palenque. Eso lo han preguntado muchos habitantes. Y la vía de Palenque que se perdió ya con los dueños de la empresa Aragón, que de manera generosa nos van a donar un lote al lado derecho subiendo por la vía que era de Palenque, de La Gualía hacia Minas. A mano derecha hay una finca. Nos van a regalar un trazado, un lote para nosotros hacer un nuevo trazado de la vía que nos permita salir allá a lo que llaman al asilo, ahí al frente de la casa del concejal Gregorio Carvajal, ¿cierto? Donde la familia de Gregorio. Ahí vamos a hacer el trazado. Entonces, una noticia importante. Y espero, con la ayuda de Dios, al terminar el 2027 nuestro mandato, tener esos dos kilómetros de vía pavimentado que unan La Gualí con la vía principal que conduce hacia Angelópolis en el sector de La Ladrillera Ambalá. Entonces, una noticia importante para los habitantes de este importante sector que estuvieron preguntando, Manuel, Ay, ¿y la vía Palenque no la van a mejorar? ¿Qué dice el alcalde? No, la vamos a mejorar. Y ya, gracias a Dios, en reuniones que hemos sostenido con los dueños de la empresa Aragón, que son los arangos, que son los dueños de ese lote subiendo a mano derecha, ellos generosamente nos han donado para hacer un trazado de la vía. Entonces, eso también es muy importante, Manuel, decirle a los amagaseños, venimos trabajando de manera constante. Un proyecto que la gente está preguntando, Manuel, es el tema de la jabonería. ¿Qué va a pasar? No nos volvieron a decir nada. Para ustedes, queridos habitantes, debo decirles, desde el mismo instante que nosotros prendimos las alarmas, las alertas al gobierno departamental de que se estaban colapsando estas viviendas, nosotros le propusimos al director, al gerente de Viva, al doctor Rodrigo Hernández, él envió una comisión de empleados y vamos a construir, ellos están formulando el proyecto, lo van a llevar a fase 3, son varias fases, y ellos lo llevan a fase 3. ¿Qué significa fase 3? Entonces, ¿hasta cuánto vale el proyecto? Ya diseñado, las casas y todo, va a construir 100 viviendas en el sector de Marengo, en el predio que compró la anterior administración, y allí van a quedar 100 viviendas, en ese predio. Entonces, ¿y de dónde va a salir la plata? Estamos esperando que Viva nos cuantifique el valor total de la obra y seguramente el gobernador, que ha sido generoso conmigo, yo espero, y soy optimista, en que esa obra, que tiene un valor superior a los 14 mil millones de pesos, el gobernador nos diga que él pone 10 mil millones y yo tendré que ir al Honorable Consejo porque no tenemos hoy plata, recursos, de eso hablaré ahorita más adelante un poquito, yo espero ir al Consejo y seguramente hacer un empréstito por esos 4 mil millones de pesos para que hagamos esas 100 viviendas y reubiquemos a esas personas... Que ya están caracterizadas, por cierto. Total, ya están caracterizadas, ya se ha hecho una individualización de cada inmueble y nosotros tenemos que reubicar todas estas familias, porque allí, si bien no conocemos hoy en detalle y técnicamente qué está causando el colapso, pues hay varias hipótesis, se habla de un tema de subsidencia minera, porque entró una mina hasta el sector de Atel, se habla de unas aguas recogidas en la parte alta de la quebrada de San Pedro, la que viene por detrás de la finca de los parejas, y se habla también de una falla geológica, que no le veo tanto argumento a eso, porque si fuese una falla geológica, pues hubiera venido desde hace muchos años y yo creo que hubiéramos causado ese colapso mucho antes del 2020, que se empezaron a... A presentar las afectaciones. A presentar esas afectaciones. Entonces, desde planeación, pues debo decirles que venimos en eso, estamos terminando el techo o la cubierta de la Escuela María Auxiliadora, levantamos unos muros que habían colapsado, porque era en Tapia, y vamos a organizar, vamos a hacer una edicióncita de recursos para terminar unas puertas, unas ventanas, y dejar este lugar bonito. Y seguro, por supuesto. Y seguro, claro. Lo más importante es la seguridad para nuestros alumnos y para nuestros profesores. Eso es un tema importante, Manuel. Vamos a hacer una adecuación a varias escuelas. Andrea, mi esposa, que acaba de llegar, ha hecho una visita a varias instituciones educativas y hemos encontrado que hay que hacer algunas adecuaciones en el tema de las cocinetas, por ejemplo, donde se prepara la alimentación escolar de los niños. Hemos adjudicado ya el contrato por 873 millones de pesos de alimentación escolar. Es un tema importante donde queremos dar una minuta, una ración buena a los niños en la alimentación escolar. Y vamos a hacer un tema de homenajes. Vamos a comprar algunas estufas. Ahorita seguramente Andrea les hablará de ese tema. Vamos a organizar el piso de la escuelita, por ejemplo, de la Nechí, el Mesón, en Pueblito Los Sánchez, en Pueblito San José, en La Gualí, en la Pedro Claver. Hay algunos temas importantes. Entonces, seguramente ahorita Andrea les hablará porque ella sí ha visitado las escuelas y es un trabajo articulado. Ustedes aquí tienen un alcalde, pero también tienen una gestora social que acompaña a todas las secretarías y apoya en todo lo social, pero también en todas las necesidades. Esto no es solamente hacer trabajo social, sino que si ella ve las necesidades y a ella, como esposa del alcalde, la comunidad le transmite las necesidades, pues ella viene y me las transmite a mí, las visibilizamos entre todos y buscamos la solución. Muchas veces, alcalde, las administraciones municipales, la constante es, la comunidad dice, es que no vienen, no están, pero de una forma discreta, por decirlo así, siempre se tiene un trabajo articulado, lo vemos en lo que nos va contando un poco el alcalde y es todo el territorio del municipio de Amagá se está teniendo un impacto significativo. Si le parece, alcalde, vamos entonces a continuar con este programa, quienes todavía están con nosotros, muchas gracias, vamos a tener también unos temas muy importantes. Para entrar también en materia un poco de la Secretaría de Salud del alcalde, los invitamos a ver un poco de estas entregas que se están realizando y un poco de los programas sociales que hay en el municipio de Amagá, de cómo se ha gestionado y también cómo se ha hecho todo el trabajo articulado para que 180 jóvenes accedan a los programas sociales y 610 familias puedan también acceder a lo que es, por ejemplo, renta ciudadana. Entonces, ya regresamos, no se despeguen. El programa Renta Ciudadana llega al municipio de Amagá en este año 2024 con un programa que es la valoración del cuidado en los meses de abril y en estos meses de agosto, septiembre tenemos ya ahora Valoración del Cuidado y Colombia Sin Hambre. Son dos programas que están beneficiando a jóvenes o población de 0 a 6 años y de 7 a 18 años. La población con discapacidad también va a ingresar a estos programas sociales en la valoración del cuidado. Entonces, invitar a la comunidad. Hoy tenemos 610 familias que ingresarán a Colombia Sin Hambre, que serán adultos mayores que tendrán un beneficio económico o en mercados. Eso dispondrá el gobierno nacional y en los próximos días daremos a conocer los lineamientos de cada programa. La verdad, yo vengo siendo beneficiaria desde el año pasado. Ya en estos momentos el proceso es como algo nuevo para mí, por eso vengo pues donde me llevo para que me oriente. Pues a mí me ha beneficiado muchísimo en el aspecto pues de que tengo ese ingreso para mis hijos y me parece importante porque beneficia a muchas familias que lo requieren y lo necesitan. A mí económicamente me ha servido muchísimo para adecuar a mi hija con uniformes, con utensilios para el colegio, loncheras, es saberla invertir, es saber tomar las decisiones que se necesitan para que eso sirva para el beneficio de nuestros hijos. Desde la administración municipal a Magana Mora venimos en un compromiso con las familias de nuestro municipio y le apostamos a la caracterización del CISBEN. Eso es lo más importante que hoy tenemos porque gracias a ello venimos haciendo una tarea juiciosa en las encuestas del CISBEN y hemos aumentado el número significativamente de beneficiarios. Tendríamos a la fecha 670 beneficiarios y con estos 600 estamos casi alrededor de los 1.300 beneficiarios que llegarán a sus hogares con beneficio importante como la renta ciudadana que es por un valor de 500 mil pesos. Desde nuestra dirección como enlace municipal venimos acompañando también Renta Ciudadana. Renta Ciudadana es un programa abierto que viene con Renta Joven. Renta Joven está direccionado a jóvenes que están haciendo carreras técnicas tecnológicas profesionales en edades comprendidas desde los 18 hasta los 28 años de edad. Estos jóvenes tienen un aproximado de un subsidio de 400 mil pesos cada dos meses. Aquellos jóvenes tendrán que estar estudiando en las universidades que tengan convenio con el Departamento de Prosperidad Social que son el ITM, la Universidad de Antioquia, la Nacional, la de Envigado, el ITM y la ESAP. Estos jóvenes hoy en Amaga ingresan en el ciclo 2, estamos hasta los pagos de este 12 de noviembre, perdón, de septiembre y tendrán la oportunidad de seguir hasta el año 2026. Desde acá, desde nuestra administración municipal Amaga, en Amora y de nuestro alcalde Wilzer Molina las directrices son muy claras y los subsidios económicos tendrán que llegar a esas familias que de verdad lo necesitan. Hoy, la depuración de bases de datos desde el CISBEN es un hecho. Las personas que primero decían que habían con beneficios y que no deberían de estar ahí, hoy es un hecho que están por fuera de los programas porque tenemos más de 1.100 bases de datos que están verificando la información de cada usuario en nuestra base de datos del CISBEN. Entonces, ténganlos por seguro que seguiríamos trabajando para que estos subsidios lleguen a las familias más vulnerables de Amaga. 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 Esas son las noticias que valen la pena en Amaga, por supuesto, y los testimonios también que valen la pena. Escuchábamos, alcalde, una de las beneficiarias de estos programas sociales que nos manifestaba un poco sobre cómo le sirven estos proyectos y que realmente están llegando a quienes lo necesitan y no de pronto, por decirlo así, es quien le cae el dedo. Realmente están llegando los recursos al municipio, a quienes necesitan estos recursos, por supuesto. Aprovechamos también para saludar a Andrea. Andrea, buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio y por supuesto, no solamente por acompañarnos en Amaga Televisión, sino en todo el municipio con esa labor ardua que viene realizando en los últimos meses. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad que nos observa, para todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, desde el Facebook Live de mi esposo y bueno, a todas las personas que nos acompañan hoy en el SED. Gracias Andrea, entonces también por su acompañamiento. Alcalde, son 610 beneficiarios, yo creo que de los municipios del suroeste antioqueño, me atrevo a decir que de Antioquia, ¿qué más beneficiarios tienen de renta ciudadana y de jóvenes en acción? Son 180 jóvenes también que empezarán o que están recibiendo este recurso. Claro que sí, Manuel, mire, es una gestión que nosotros hemos venido adelantando a lo largo de estos nueve meses de gobierno y hoy se ven reflejados ese esfuerzo que nosotros hacemos y esa solicitud que hacemos al gobierno nacional para que muchos amagaseños sean beneficiados de esa renta ciudadana de más de 500 mil pesitos, ¿cierto? Es lo que busca el gobierno nacional a través de esta renta ciudadana de pronto aliviar un poquito a esas familias que están en un estado de vulnerabilidad. Entonces, 610 familias que esperamos le den buen uso a esos recursos realmente uno diría pudieran ser insuficientes pero algo es importante que ellos reciban para tener algo de alimento y de sustento en sus casas. El tema de los 180 jóvenes en acción es un tema también que nosotros adelantamos desde la administración donde esos jóvenes reciben ese recurso para estudiar carreras técnicas tecnológicas y profesionales es un recurso importante de 400 mil pesitos que reciben para que ellos puedan tener y puedan subragar algunos algunos gastos que tienen como estudiantes. Y que además de esos 400 mil pesitos de alcaldes están los tiquetes estudiantiles que ayer se entregaron más de mil tiquetes en Ahuacán. Claro, Manuel. Mira, nosotros la apuesta nuestra vamos a terminar vamos a cerrar año con 45 mil tiquetes eso es algo sin precedentes en el municipio. Si nosotros hacemos un comparativo con el año 2023 la anterior administración en el año 2023 entregó 15 mil 500 tiquetes nosotros a hoy hemos entregado ya 30 mil tiquetes en la primera entrega en el primer semestre entregamos 23 mil 600 tiquetes la semana pasada entregábamos a los jóvenes que se desplazan a la ciudad de Medellín 5 mil tiquetes y ayer entregábamos 1912 tiquetes ¿cierto? O sea, estamos alrededor ya de los 30 mil y esperamos terminar el año con 45 mil tiquetes a los jóvenes de nuestro municipio estamos subsidiando casi el 100% de los jóvenes de 400 jóvenes de 647 que estudian carreras en educación superior o sea, hay 247 jóvenes que muchos la gran mayoría tienen forma tienen moto su familia les ha ayudado y tiene una forma pues y eso yo le he pedido a los jóvenes que están recibiendo los tiquetes que le den muy buen uso porque hemos escuchado que algunos los venden cuando tienen clases virtuales porque se van con un amigo en una moto porque no tienen clase entonces venden los tiquetes yo les he dicho a los jóvenes les he dado un mensaje cuando usted devuelve los tiquetes yo valoro mucho ese gesto de honestidad y de pronto ese joven puede recibir más de la administración el doble de lo que él hizo con ese gesto porque nosotros con los tiqueticos le podemos dar a otros jovencitos que no accedieron al programa o ayudamos Manuel y lo digo de manera clara le hemos ayudado a personas que tienen enfermedades complejas cáncer y que tienen que desplazarse a Medellín hacerse en quimioterapias o diálisis dos veces por semana y que son gente muy humilde y hay otros que tienen enfermedades y que tienen hasta tres veces por semana que ir a Medellín a citas médicas a estudiar donde especialistas y eso y no tienen tiqueticos y no tienen pasajes y les queremos ayudar con esos tiqueticos podemos ayudarle a esa gente ¿cierto? de verdad nosotros queremos sacar un programa solamente para esas personas a través de un tiquete de las empresas que están en nuestro municipio para que esas personas puedan subsidiar es lo que queremos por eso tú arrancaste un programa cuando diciéndolo y esa es nuestra apuesta ser la administración más social y más humana porque vamos a disponer de los recursos vamos a presentar un proyecto de acuerdo y vamos a dejarlo inmerso en el plan de en el presupuesto 2025 que presentaremos en el mes de noviembre al honorable consejo donde nosotros queremos dar un uniforme de educación física un uniforme de gala y kit de cuadernos a los niños más vulnerables y más humildes de nuestro municipio y si uno va y observa están muchos de ellos en las escuelas de las zonas rurales de nuestro municipio usted menciona alcalde algo muy importante es una corporación fundamental para Magui es el consejo también podemos decir producto de las sesiones anteriores tiquetes estudiantiles y muchos otros proyectos han sido posibles también a la gestión del consejo municipal Manuel dale gracias a los 13 concejales que hoy tiene nuestro municipio indistintamente que que algunos tengan ideologías diferentes que no nos encontremos en pensamientos no significa que ellos no están aprobando los proyectos nosotros hoy debo decirle a los amargaseños hemos presentado unos proyectos muy importantes por ejemplo el de la creación de la secretaría de movilidad del municipio que ya tenemos facultades durante estos seis meses para nosotros crear esa secretaría de tránsito y vamos a presentar ahorita en sesiones extraordinarias otros proyectos de mucho interés para los amargaseños porque nosotros queremos transformar este territorio yo fui elegido por más de 7 mil personas para transformar este territorio en favor de los 35 mil habitantes y lo estoy haciendo de la mano de la gestora social de un equipo comprometido de la mano de los ciudadanos que apoyan y que nos hacen visibles las necesidades para nosotros transformar hoy por ejemplo hemos impactado comunidades a través de las empresas públicas de nuestro municipio donde hemos llevado solución a problemas de alcantarillado como en la Gualí como en Camilo C en el sector La Estación como en el sector El Trincho y vamos a llegar al 14 de julio donde vamos a organizar en estos momentos ya dispusimos de los recursos para organizar el alcantarillado del barrio 14 de julio en el centro poblado Minas que por años ha venido causando problemas vamos a dar solución a otro problema de verdad que es importante para los amagaseños y es ir avanzando en la reposición de las vías de nuestro municipio dos problemas grandísimos que tenían los centros poblados tanto Camilo C como Minas y son donde almacenaban el agua entonces dispusimos de recursos para hacer tanques en fibra de vidrio tanto en el acueducto de Minas como en Azocamilo con el acueducto de Camilo C en el sector La María donde dispusimos de recursos importantes para hacer tanques en fibra de vidrio para almacenar agua y para que la comunidad pueda tener agua potable vamos a poner en marcha ya la tenemos estamos adecuando la planta de potabilización de Camilo C que inició una ejecución en mi mandato y que durante estos cuatro años pues poco la verdad le hicieron hicieron un daño cambiando unos ítems y nosotros hemos tenido que entrar a reparar esos daños que le hicieron y poner en funcionamiento esa planta de potabilización que espero esté al servicio de los usuarios de Camilo C en muy pronto tiempo uno como presentador alcalde muchas veces se siente uno tengo un programa de una hora yo que hablo en una hora gracias a Dios aquí tenemos mucho que hablar hay mucho que mostrar y mucho pues que se está haciendo entonces nos va rindiendo este programa y ya quiero preguntarle a Andrea alcalde porque yo nosotros gracias a Dios vamos mucho a las veredas y en cada rincón de Amagá vemos también ese por decirlo así gratificación que dan también a su labor y quiero empezar por los equipos de salud usted ha hecho una apuesta muy significativa por la salud mental por la salud de los adultos mayores por la atención en salud del municipio pero también por llegar a las comunidades con esa responsabilidad de la administración municipal que si bien usted no es responsable por decirlo así o no es una empleada del municipio lo hace con tanto amor y como si lo fuera porque es de sol a sol que la vemos un día en semana fin de semana festivo en Amagá hablemos un poco sobre estos equipos de salud que llegan al municipio de Amagá y por qué es importante que lleguen al territorio yo quisiera estar más en mi municipio pues que el tiempo me diera pero todavía estoy pues terminando mi carrera y eso me limita pues mucho a poder estar muy de lleno dentro del municipio sin embargo pues trato de estar siempre en contacto con las comunidades en las veredas le estamos apostando mucho al tema de salud pública que está articulado entre la Secretaría de Salud la Administración Municipal y el Hospital donde estamos trabajando primero con un grupo básico en salud donde están psicólogos médicos enfermeros nutricionistas y la idea es llegar a esas comunidades lejanas donde no podemos llegar y abarcar toda la problemática en salud para poder articular hacia el hospital hoy contamos con un gran equipo en psicología donde estamos haciendo todo ese acompañamiento a las instituciones a los grupos poblacionales donde la idea es tratar esos focos principales que hemos observado en nuestro municipio como es el tema de superpacientes el tema del bullying el ciberbullying que es un tema que se viene trabajando desde salud mental desde la Secretaría de Salud hoy estamos a la espera de los equipos básicos en salud de nuestro municipio que serán contratados a través de la S que es un programa que anteriormente lo conocíamos como atención primaria en salud APS que es un programa que viene desde el gobierno nacional esta vez tuvo como un cambio y viene con un poco más de presupuesto para que podamos tener más profesionales dentro de nuestro municipio creo que es una apuesta grande que está dando el gobierno nacional y yo creo que así tengamos diferencias políticas en pensar yo creo que debemos de reconocer las cosas que también hace el gobierno nacional y es una apuesta muy grande que se hace a la salud de nuestro municipio y de todo el país son dos equipos que vienen 12 y cada equipo trae un numeroso grupo de trabajo donde consta con médicos psicólogos odontólogos trabajadora social fisioterapeuta nutricionista y estamos tratando también de organizar donde tengamos esos promotores en salud que son las personas que guiarán a todos los profesionales a las comunidades que sean los que tienen ese contacto con la comunidad de decirle a los profesionales vamos a ir a esta parte tan lejana de la población para que atendamos esta población que requiere de salud entonces nos encontramos en estos momentos organizando esos equipos básicos yo creo que para el primero de octubre ya estarán funcionando en nuestro municipio y que además esto ayuda también a bajar un poco el nivel de atención en la de su hospital de personas atendidas porque si los profesionales van a atenderlo a las veredas menos personas tendrán que venir a la de su hospital San Fernando generando un mejor servicio así es esa es la idea yo creo que cuando se trabajaba desde atención primaria en salud se hacía como esa articulación ahora vamos a tener a los profesionales en esas partes donde no logran llegar porque es muy difícil que una persona de una vereda pueda asistir a una cita a las 3 de la tarde y no tiene transporte en que llegar entonces también con esos equipos básicos es tratar de cubrir esa población que no se puede acercar hasta el municipio así es Andrea yo rápidamente alcalde vemos aquí en pantalla en el fondo que tenemos en el set y es la felicidad que reflejan los adultos mayores del municipio de Amagá hace poquito se celebró el mes del adulto mayor en Amagá algo por decirlo así que se empezó hace unos 6 años más o menos alcalde en el municipio y es que año tras año se le vaya dando al adulto mayor eso que merece esa gratificación porque son años aportando a la construcción de un mejor Amagá y se pudieron tener su espacio merecido en pintada en su celebración acompañándolos para ustedes ¿qué significó esto? ver la cara de agradecimiento y de felicidad a estos adultos mayores que muchos de ellos incluso era la primera vez que se metían a una piscina bueno bueno yo creo que para nosotros fue un éxito total porque nunca en el municipio se habían sacado completamente a los 985 abuelos del municipio entonces para nosotros fue una apuesta muy grande y fue un trabajo muy bonito porque toda la administración directores secretarios funcionarios se pusieron la camiseta de 10 para los abuelos yo creo que nunca se había visto alcalde que estuviéramos sacando a todos juntos primero se sacaban a los paseos era de a grupos a unos 200 a unos 300 y esta vez yo le dije vamos a apostar y vamos a sacarlos a todos para que el presupuesto nos pueda alcanzar porque con ellos se hacen dos eventos que es el tema del desfile el reinado y luego se hace como el día de sol para que todos puedan compartir pero a nosotros por temas de presupuesto pues no nos iba a alcanzar entonces lo que yo dije vamos a hacer un solo evento donde podamos atender a todos los grupos y se puede hacer todo en un evento y bueno gracias a Dios todo salió de la mejor manera y que el social alcalde lo vimos corriendo yo cuento esta evidencia porque ese día había cierre de sesión de periodo de sesión en el consejo y el alcalde antes de que empezara era llamando ya salieron ya llegaron como van si los están acompañando dispusimos de 40 buses para llevar a los a nuestros adultos mayores hacia la hostería de los farallones en la pintada allí tuvieron de llegada un refrigerio luego el almuerzo luego en la tarde otro refrigerio y compartimos pues un evento bonito con cada uno de ellos esperamos a lo largo de estos tres años largos que nos quedan de gobierno consentirlos el gobierno departamental pues ha cambiado un mecanismo que era el desembolso de los recursos que hacían los municipios para los adultos mayores lo que ha dicho el señor gobernador es hombre es que no mucho paseo y mucho y mucho uniforme y donde está el bienestar entonces el gobierno departamental pues ha dispuesto los recursos para hacer unos temas en paquetes nutricionales porque para el gobernador es muy importante el tema de cero hambre en nuestro departamento tanto en para la niñez como para los adultos mayores y entonces por eso ha dispuesto todo el tema del PAE que es un tema importante pero también el tema del adulto mayor y un tema de salud para los adultos mayores él quiere llegar más con salud más con alimentación a los adultos mayores y entonces vamos a hacer un gran esfuerzo desde la administración con recursos propios y con algunos recursos del gobierno departamental como nosotros podemos darles esas alegrías a los adultos mayores ellos están esos 986 adultos mayores de los que habla Andrea que hoy están institucionalizados pues están deseosos de pronto de un viaje también a otras partes del país y nosotros queremos consentirlos no significa que los otros adultos mayores que no están institucionalizados no los vamos a apoyar claro que sí vamos toda la oferta institucional desde salud de los programas de mejoramiento de vivienda desde los programas de cada una de las secretarías llegar a ellos a todos los adultos mayores de nuestro municipio yo quisiera que Andrea nos contara para yo ahorita responder las preguntas que nos están las personas interactuando que ya hay muchas y le damos respuesta enseguida yo aquí me habilité en el celular de Andrea que Andrea hable de qué estamos haciendo por las mujeres recuerde Manuel yo lo dije al comienzo del programa que nosotros tenemos el 55% de la población de Maga son mujeres entonces acá nos vamos a extender un poquitico yo le agradezco al canal comunitario nos excuse la gente está muy interesada tú lo dijiste que uno en una hora que hablará no tenemos mucho vamos a estar muy corticos pero si tenemos vamos a estar con el compromiso de otro programa muy bien Andrea por ejemplo que Andrea venga y les hable específicamente de las mujeres porque por ejemplo se capacitaron 100 mujeres en vigilancia se están dictando unos cursos se escribieron 40 así o sea hubo un cupo de 40 con el SENA para abordados y ya se escribieron y ayer me escribían a las 11 de la noche gente alcalde yo no puedo no porque son cursos con el SENA y tenemos también las asociaciones de mujeres que es una alianza que hicimos con Pacífico y con el SENA para capacitarlas en maquinaria plana en máquina plana y todo eso entonces yo quisiera que Andrea muy brevemente como que hablara de esos temas tan importantes para las mujeres que están conectadas bueno yo le he apostado mucho pues al tema de la mujer a través de las necesidades que tienen las mujeres de nuestro municipio yo creo que la primera necesidad más grande que tenemos nosotros las mujeres del municipio es el tema del empleo y de las oportunidades entonces a través de estas técnicas a través de estas capacitaciones lo que busco es poder ayudarles poderlas llevar a que ellas puedan tener una mejor calidad de vida a que puedan conseguir un trabajo que tengan su propio emprendimiento y por qué no su propia empresa hoy hemos capacitado a 100 mujeres en vigilancia también se les apoyó para que fueran a hacer el curso que les faltaba de tiro hacia polígono de polígono muy bien se les apoyó para que la capacitación fuera complementada porque ya cuando las llaman a las empresas les piden mucho este curso también el curso de sistemas en vigilancia también lo estamos gestionando para que ellas terminen a hacer todos los cursos completos y puedan tener su hoja de vida más llena para entregar a las empresas tenemos también 100 mujeres que estamos capacitando a través del SENA con confecciones en la ciudad de Don Bosco donde con la empresa COVID Pacífico hicimos una alianza donde ellos nos ayudaron a organizar todas las instalaciones y el SENA llegó con sus maquinarias para dar los cursos y aprovechamos que COVID Pacífico pues tenía un proyecto donde dice queremos que una de las asociaciones del municipio de mujeres que lleve más tiempo que esté legalmente constituida se nos una al proyecto donde se capaciten con el SENA y nosotros les damos maquinaria para que ellas empiecen a ejecutar como empresarias entonces por eso primero las estamos capacitando a ellas son seis meses ya en seis meses terminan las dos asociaciones COVID Pacífico les regala las máquinas para que ellas empiecen a funcionar independientes como empresarias y vamos a seguir con el SENA dando estos cursos de diferentes tipos de confecciones para que todas las mujeres del municipio que se quieran inscribir lo puedan seguir haciendo durante estos cuatro años excelentes noticias para que las mujeres hablemos brevemente Manuel un tema que es una primicia para los amagaseños del reinado del carbón de la minería y el carbón que vamos a tener y que hoy ya hay doce niñas que dieron el primer paso y que están en estos momentos en preparación física en conocimiento con historiadores como Eduardo Betancur de nuestro municipio para conocer más del carbón porque en el mes de diciembre dentro del marco de las fiestas del carbón y la minería vamos a tener la elección de la reina del carbón que nos representará a nivel suroeste y a nivel del departamento en el reinado para escoger la reina de Antioquia que llevará a la reina de belleza a nivel del país entonces es un tema importante Andrea que brevemente podemos decirle llevamos 24 años sin que se celebre un reinado en Amagá que tuvo tan importante frutos porque con lo que se recogía se construían los kioscos bancas y hoy esas niñas son 12 que dieron el primer paso muchas de muchas veredas y de la zona urbana y ahorita estábamos con ellas en la Casa de la Cultura donde ellas hicieron su presentación y les queremos apoyar con todo el equipo de acondicionamiento físico con todo el tema de etiqueta y glamour con todo el equipo de pasarela vamos a apoyarlas con toda la institucionalidad de nuestras direcciones para llevarlas a conocer el interior de las minas de nuestro municipio por ejemplo como la mina San Fernando que tiene tecnología de punta y donde ellas le hemos pedido que se instruyan en temas del carbón de nuestro municipio que conozcan la historia de Amagá porque el Valle de las Peras porque los homogáis porque Amagá tiene 84 kilómetros cuántas veredas tiene por qué la actividad principal es el carbón por qué la flor del Guayacán y la batatilla son insignias de nuestro municipio eso es lo que queremos y hoy Andrea yo creo que brevemente para que responderle porque están yo creo que muchas preguntas para que demos la respuesta pues que Andrea se pone contenta de una vez no y me causa risa porque es que él ya tiene mucho conocimiento ya nos dijo la mitad del proceso bueno los que conocemos el reinado sabemos que cuando uno hace un reinado es un proceso donde se trabaja con las candidatas y es a evolucionarlas a cambiarlas para que nos puedan representar hoy tenemos 12 niñas 12 niñas que me parece que se han puesto la camiseta que son niñas que tienen esa autoestima y ese poder de poder demostrar que son mujeres capaces yo creo que el tema de mujeres es muy sensible y más en concursos de belleza porque está la rivalidad está que uno está expuesto a las críticas y a los estigmas de la sociedad con ellas venimos protegiéndolas mucho de eso de que cuando ellas puedan salir a lo público veamos que teníamos unas mujeres hermosas que no las mirábamos ni las valorábamos y eso es lo que queremos hacer con ellas hoy yo les decía ustedes tienen que prepararse porque ustedes van a estar expuestas a las críticas constructivas y no constructivas y uno se debe pegar desde esas de las que antes nos construyen y nos hacen mujeres empoderadas estas niñas nosotros hemos destinado un recurso dentro de las fiestas del carbón donde se las vamos a padrinar con todos los vestuarios son trajes que son trajes profesionales traídos incluso desde Cartagena por eso tenemos a Sebastián Agudelo que es una persona que ya tiene toda la experiencia en el mundo del reinado donde las está empoderando con los trajes con las clases donde estamos trayendo personas profesionales de Medellín para que las prepare también hemos puesto a disposición todos los equipos de la Secretaría de Educación de la Dirección de Deporte para que las puedan preparar para el reinado que empezará el 7 de diciembre y que aparte las fiestas van a estar muy buenas alcalde muchos comentarios por acá vemos demasiado yo quiero empezar para abrir entonces esta ronda con un mensaje de John Jairo Vélez por ejemplo alcalde dice excelentes proyectos de alcalde excelentes beneficios para todos los amagaseños vamos adelante con el cambio y la transformación de mi querido pueblo gracias a John Jairo Vélez los B desde Ecuador desde Ecuador alcalde John Jairo con toda su familia está radicado en Ecuador John Jairo es un empresario del sector textilero tuvo toda la experiencia acá en algunas empresas de todo el tema de textiles y hoy está en Ecuador un saludo a John Jairo que seguramente ahora en el mes de diciembre y parte de enero nos viene a acompañar porque es el que lidera el tema de unir a las viejas glorias de nuestro municipio en los diferentes deportes tanto baloncesto como fútbol y unir a estas personas preguntas alcalde nos dicen a través de whatsapp Nora se llama Nora nos explica por favor si el arreglo de la acera de la calle 53 es solo para las que dañaron los trabajadores o para toda la acera en general no yo no puedo decir que vamos a arreglar todas las aceras en general porque hay unas que tienen un 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 allí un mármol exterior y todo eso es cierto una porcelanato para exteriores otros granito nosotros lo que pudiéramos hacer es si ustedes observan toda la carrera 50 desde el corazón de Jesús nosotros tenemos una acera uniforme cierto que es con regleta para las personas con discapacidad visual y un tema que nos exige la ley vamos a mejorar las aceras que pronto nosotros hicimos algunos daños desde las empresas públicas y el equipo que está haciendo la pavimentación y organizarlas y dejarla en buen estado allí en la carrera 53 que tenían una vía pues ya hace 3 años abierta y expuesta al sol al agua perdón que estaba filtrando y estaba colapsando sus viviendas y lo mismo vamos a hacer en el sector de de la orca vamos a hacer algunas algunos andenes para transitar de manera peatonal pero seguramente si hay alguna acera que no tiene porcelanato y que están malas condiciones yo lo voy a visitar va a tener la tensión lo voy a visitar nos pregunta Diana Arcila Montoya por las gestiones que se están haciendo para la prevención del dengue el dengue nosotros tuvimos un pico muy alto del dengue hace más o menos 3 meses nosotros lo que hicimos con todo el equipo de salud pública es visitar a cada uno de los sectores donde nos hablaban de aguas que estaban estancadas pedimos hicimos un tema de pedagogía de socialización y hacer un cerco mucha gente decía fumiguen pasen con carros fumigando pero nos dijo nos dijeron los epidemiólogos de la salud de la salud pública la gobernación que eso no era suficiente eso lo que hacía era matar al animal o al mosco que ya puso los huevos nosotros teníamos que atacar era el que pone los huevitos los criaderos los criaderos y eso donde se da donde tienen agua estancada nuestras mamás son muy acostumbradas a tener que las matas con agua que vasijas con agua que la poceta con agua que vasos o botellas botellas de gaseosas con agua y esas aguas estancadas son las que producían teníamos algunos focos importantes como era la piscina del parador turístico que no estaba en funcionamiento entonces allí atacábamos allí si fumigábamos quitábamos el agua y estamos haciendo un cerco que nos ha permitido bajar ese pico tan alto que teníamos de dengue y yo espero que la gente que de pronto sienta esos síntomas del dengue que ya los han hablado a lo largo de estos meses desde salud pública pues nos avisen o me escriban a mí por el interno que yo les ayudo para que los atendamos rápidamente porque muchas personas casi que exponen su vida ahí cuando adquirieron este tema nos dice por acá Juan Pablo Alcalde una petición para limpiar un ponzo séptico en la urbanización San Marcos 2 se hará por supuesto seguramente lo haremos yo ya Juan Pablo que me visibilizó el lunes próximo vamos a ver y mandamos parcelas de mantenimiento y si es de cambio de pozos sépticos entonces lo hacemos vamos a hacer un convenio con Corantioquia para pozos sépticos en estos momentos acabo de firmar un convenio para ello para hacer guardabosques vamos a hacer un tema de pozos sépticos y de cuidado de nuestras reservas ambientales como son la María y como son el distrito de manejo integral que tenemos en Nicanor muy bien muy bien alcalde continuamos nos dice Lucía Arboleda y nos pregunta por placa huella para el sector para la vereda Pueblito de San José la primera placa huella que vamos a hacer este año alcanzaremos a hacer esa primera placa huella va al sector La Quiebra en Pueblito Los Sánchez estamos gestionando con la empresa Argos un cemento desde la donación para nosotros hacer caminos carreteables yo he prometido 15 kilómetros de placa huella donde vamos a hacer 5 kilómetros entre los pueblitos de San José Los Sánchez la meseta a llegar a la María vamos a hacer 3.5 kilómetros en la Delgadita vamos a hacer 2.8 kilómetros en el Cedro que nos van a permitir conectar toda la vía al Cedro vamos a llevar placa huella a cada una de las veredas pero no tan ya de manera significativa en kilómetros pero si en entramos pequeños que nos permitan aliviar en puntos críticos en Piedecuesta hay una petición de 180 metros acá en lo que llaman la curva del diablo que es en el sector que conduce hacia el reversadero vamos a dejar todo ese tramo pavimentado Eileen Ortiz por ejemplo está preguntando que la vía de Piedecuesta está en mal estado yo voy a mandar la máquina y voy a pedirle al señor gobernador yo me reuní esta semana con el secretario de infraestructura y el señor gobernador y le voy a pedir que me presten una vibro nos van a donar 200 metros cúbicos de fresado lo que voy a hacer en principio para mitigar un poco esos 500 metros que hay entre la capilla de Piedecuesta y la vía principal es echarle un fresado con material una emulsión que nos permita tener una vía como si fuera pavimentada pero que no que eso va a ser mientras logramos la pavimentación yo le voy a pedir a Eileen que me tenga paciencia a la comunidad de Piedecuesta eso lo prometí y yo enraré mi palabra terminando mi mandato tiene que estar pavimentada esa vía en sistema asfáltico pero hoy les pido paciencia y les voy a decir por qué como para ir terminando y enseguida terminar las preguntas mire yo encontré una administración muy desfinanciada una administración que hoy estamos pagando en solo intereses a la deuda que adquirieron en la anterior administración en solo intereses 250 millones de poder mensuales eso significa que al año yo estoy disponiendo más de casi 3 mil millones de pesos casi 3 mil millones de pesos en solo intereses a la deuda de la anterior administración con un agravante Manuel y queridos amagaseños y se los quiero contar acá de manera pública el alcalde anterior exoneró en impuestos a varias empresas y a varias personas del municipio en impuesto predial por valor de 4 mil millones de pesos 4 mil millones de pesos nosotros denunciamos esto ante las autoridades tanto a la procuraduría fiscalía como contraloría porque es injusto que los impuestos que van a las obras a palancar obras los hayan regalado porque no hay justificación alguna por ejemplo a una empresa radicada en el sector industrial de solo tajo le radicaron le exoneraron 164 millones de pesos y no siquiera han prescrito porque llevan 19 cuotas y se prescriben a los 5 años impuestos entonces como le van a exonerar a una empresa pues porque no pague yo contaba en la emisora el jueves pasado que un amigo mío muy amigo mío que juega a fútbol conmigo en el periodo anterior de mi administración me dijo hermano yo debo 2 millones 500 de impuesto predial ayúdeme hermano para no pagar y yo le digo ¿y cómo hago yo? ¿y cómo hago yo? o sea me tocaría pagar para mí y en febrero del año 2020 me llamó y me dijo lo que no hizo usted que dice que es mi amigo lo hizo la alcalde actual le puso un chulito una firma y me mandó al secretario de Hacienda y le dieron suprimir a los impuestos que yo debía y que en cero pesos entonces eso hicieron con mucha gente le regalaron impuestos pues yo no sé cómo hicieron o sea ¿cómo hace uno para regalar los impuestos a alguien por muy amigo que sea? pues ni siquiera los míos ni siquiera los de mi familia pues yo no puedo hacer eso tienen que ir a pagar 4 mil millones de pesos esos 4 mil millones de pesos Manuel y queridos amagaseños yo los yo los convierto en 12 mil millones a través de la gestión entonces con 12 mil millones para decirle la magnitud del daño que le hicieron amagar regalando a sus impuestos con 12 mil millones yo pavimenté a Amaga en el año 2018 entonces para que Amaga lo sepa regalar 4 mil millones de pesos a empresas que para que no paguen industria y comercio o para que no paguen su impuesto predial no sé cómo lo hicieron porque nosotros hoy estamos encontrando las evidencias ¿sabes por qué estamos encontrando evidencias? porque una funcionaria de la anterior administración que ya está fuera del país denunció que a través del código de ella y la clave fue que empezaron desde la Secretaría de Hacienda y de Cobro Coactivo los abogados de Cobro Coactivo empezaron a negociar eso fue un ronrondis que se vivió acá que estaban negociando con el Cobro Coactivo para que trabajar por mitad la empresa no pagaba los 164 pero si les daba a ellos plata y así muchas empresas quisieron servir exoneradas yo les tengo una mala noticia a esas empresas y a esos amagaseños el que paga mal paga dos veces y les vamos a cobrar muy bien alcalde continuamos por acá con las preguntas de la comunidad Leo Banega Sala los saludos alcalde a las gestoras sociales agradece por la gestión Oliver Granados presidente del consejo también los saluda ya respondimos la pregunta entonces de Ilen Ortiz Gloria Nancy Correa Uribe también por acá nos habla un poco sobre el parque de la urbanización vamos a hacer 20 parques durante mi administración yo espero el año entrante este año la verdad quiero terminar ejecutando la plaza de mercado en el mes de octubre y con la edición que me va a hacer el gobernador de los mil millones de pesos organizarla bien bonita para que en diciembre estén los 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 habitantes allí vamos a hacer Manuel y lo voy a hacer como primicia vamos a hacer unos arreglos navideños hermosísimos jamás vistos en el departamento de Antioquia hoy dispongo de tasa de alumbrado público gracias gracias a esa a esa licitación donde nosotros concesionamos el alumbrado público tenemos esos recursos hoy en que es destinación específica que van para hacer el alumbrado navideño y vamos a hacer unos alumbrados navideños que nos posicionen a Magá que vengan los medios de comunicación que vengan nos visiten de Medellín vamos a hacer unos alumbrados hermosísimos en nuestro municipio vamos a empezar el proceso de selección de figuras y de selección de contratista para que hagamos un bonito alumbrado navideño para que vaya y compagine con esas fiestas tan maravillosas que las vamos a traer a Magá donde vamos a tener desde el sábado 7 empezamos con el reinado durante esta semana del 7 al 12 tenemos temas bonitos culturales y todo yo espero tener una noche romántica para las familias amagaseñas de los años 60 el jueves 12 el viernes para los jóvenes y el sábado 14 de diciembre tener acá a Luis Alfonso a Eber Vargas a Diego Cediel y otros artistas y el domingo hacemos un remate para también celebrarle a los campesinos a través de música popular y tener aquí de pronto al dueto burriticado tener agrupaciones de grandes que permitan a los campesinos también disfrutar que eso es un compromiso no solo de la administración municipal sino de la comunidad del buen comportamiento alcalde nos cabrán muchos temas hombre por tratar seguramente en los próximos programas vamos a tener los funcionarios secretarios y directores que nos acompañarán en este espacio para brindar información actualización catastral secretaría de educación todo lo que siguen haciendo yo voy a tener que sentarme con el director del canal a ver si fortalecemos el convenio y hacemos un programa intermedio a mitad de semana y hacemos dos programas semanales yo voy a sentar con las directivas del canal fortalecemos ese convenio que tenemos y hacemos dos programas presenciales cierto yo creo que para que lleguemos a los amagaseños porque una horita para nosotros decirle a los amagaseños tanto que estamos haciendo por amagá es insuficiente y yo quiero que la gente de amagá esté siempre conectada por ejemplo muchas personas bueno preguntan por tantos temas los parquecitos los vamos a hacer vamos a hacer 20 parquecitos en amagá vamos a iniciar con el parque del parquecito principal me da vergüenza ver ese parquecito así que logramos con los recursos a través de la a través de la donatón cuando hicimos la reciclatón obtuvimos unos recursos y le vamos a adicionar unos poquiticos y vamos a hacer un parque bonito con una manguita sintética para que los niños disfruten y vamos a hacer unos parques en el sector de las acasias vamos a hacer unos parquecitos allí en en campiñas de san fernando arriba en nuevo horizonte del sector que llaman mal llamado pues me va a pesar llamarlo así que las viudas otro parquecito en el sector de cabañitas otro parquecito en el sector de la de san marcos y bueno tantas cositas que hay por hacer yo quiero agradecerle a los amagaseños veo a la gente conectada agradecerle todo a cada uno a oliver al presidente del consejo que nos está observando decirle que el planchón será una realidad este año lo vamos a hacer y vamos a terminar una obra bonita que dure 40 años una señora andrea decía pero no hagan obras obras que se dañen no yo no hago obras que van a durar 2, 3 años yo hago obras que duran 40 años y esa es nuestra apuesta como el puente de la jabonería que lo quisieron dañar para mostrarnos que nosotros habíamos hecho una mala obra que allá está ese puente y durará 40 años el puente de la jabonería eso lo garantizo a cualquiera la pavimentación de nuestro municipio las placabuellas que queremos hacer serán unas obras importantes este año vamos a hacer un kilómetro pero el próximo año vamos a hacer 5 kilómetros para hacer otros 5 kilómetros en el 2026 y terminar el 2027 rematando con buenos kilómetros y allá estaremos alcalde por supuesto mostrando en la comunidad todas estas gestiones vamos a terminar el año Manuel con 250 mejoramientos de vivienda estamos ejecutando 92 yo terminé un poquito indignado porque a mí me pidió el gobierno departamental que ejecutáramos 90 iniciales que habían caracterizado en la anterior administración pero sabe que Manuel no llegaron a las personas esos 90 esos 92 no llegaron la gran mayoría a personas humildes llegaron a personas de nuestro municipio por un amiguismo político seguramente porque les acompañaron a hacer política y con los recursos públicos no se puede hacer politiquería yo tengo una apuesta llegar a la gente más vulnerable más humilde con los programas sociales de nuestro municipio y eso es lo que queremos hacer nos hemos excedido media horita yo quiero agradecerle Manuel a usted al equipo técnico al director del programa a la junta directiva del programa por abrir estos espacios tan importantes vamos a fortalecernos para seguir transmitiéndole más a menudo a los amagaseños esto tan importante que es lo que estamos ejecutando agradecerle a Andrea su presencia ella quería venir a hablar de todos los programas sociales pero el tiempo es muy reducido la verdad y yo quiero decirles que muchas gracias a los amagaseños por permitirnos entrar a sus casas a través de este canal comunitario el canal de todos los amagaseños donde queremos transmitirles todo lo que acontece desde la administración municipal todo el trabajo social que venimos haciendo y agradecerle pues a todos ustedes a los que están conectados a los más de 47 personas que están conectadas y decirles muchas gracias aquí están pueden interactuar conmigo yo les respondo a todos lo que visibilicenme en las necesidades de amagá solo no soy capaz yo saco este municipio adelante si es de la mano de los 35 mil habitantes no los que pronto políticamente ideológicamente no se identifican conmigo no se preocupen yo hoy no estoy haciendo política yo hoy soy el gobernante hasta de ustedes y ustedes con sus necesidades también pueden visibilizarlas para yo buscar soluciones a ella alcalde andrea muchas gracias por acompañarnos en amagá televisión en este espacio y a ustedes por supuesto en casa los invitamos no se despeguen del canal donde nos vemos todos por supuesto de las redes y plataformas digitales donde les estaremos contando más información que hay en el municipio de amagá todos los días hay algo nuevo que contar los dejamos entonces con la programación habitual de nuestro canal comunitario el canal donde nos vemos todos bueno manuel antes de despedirnos recuerden el sábado el jueves 19 de septiembre 4 de la tarde los invito acompáñenme para que recibamos al señor ministro de telecomunicaciones y de comunicaciones de las TIC al doctor Mauricio Liscano porque vamos a firmar el acta de inicio de la construcción del centro de inteligencia artificial y ahora a las 3 de la tarde invito a los católicos para que nos acompañemos en la misita del negrito el señor de los milagros Dios los guarde Dios los bendiga muchas gracias nuevamente a ustedes entonces y los invitamos para que continúen con Amaga Televisión Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.